¿Y qué rollo con el pollo? ¿Cómo están gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en YouTube Estamos chicos con todo el día de hoy les traigo un tutorial de cómo mandarle Robux a tus amigos De manera sencilla, como ustedes pueden... Muchos me han preguntado de que si cómo yo le puedo mandar o enviar o dar Robux O sea, por ejemplo, tú tienes Robux, quieres mandárselo a otra persona Pues cómo hacerlo el día de hoy les traigo este tutorial Y pues de igual forma chicos, mencionarles de que muchas gracias a todos los que están viendo este video Recuerden suscribirse al canal Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Porque chicos, en el próximo video les traeré cómo ustedes pueden crear un ítem en Roblox Sí, así como lo escuchan, ya saben que hay ropa, hay accesorios Sí, pero cómo hacer una mochila, cómo subir... Y como les digo chicos, si bien este tutorial la verdad va a estar épico Así que pues los invito a suscribirse chicos, ¡que esperan! ¡Vamos, vamos! Y pues el día de hoy les traigo las maneras de cómo ustedes pueden mandar Robux Pero antes que nada chicos, quiero mandarles Robux a todos los que estén viendo este video Solamente les voy a pedir chicos de que dejen su like O sea, si estás viendo el video, deja tu like, ¿qué te cuesta? Deja tu... Y solamente chicos, deben de suscribirse, activar las notificaciones Dejar su like y irse a los comentarios Y no sé, poner un comentario que ustedes quieran Pueden utilizar el hashtag participo Participo, participo El signo de más y su nombre de Roblox Tienen que escribirlo correctamente Luego lo comentan Yo simplemente miré los comentarios chicos Y donde hayan dejado su nombre Me voy a ir a mi grupo Y ya saben chicos que Pues yo les estoy mandando Robux a todas las personas que están dentro de mi grupo Búsquenlo como Android Facito Followers En los grupos de Roblox Tiene un millón de miembros Y pues de aquí les vamos a estar mandando Robux A las personas que andan ahí participando Así que, bueno, miren Run acaba de ganar Robux Felicidades, acabas de ganar 100 Y así me iré comentario por comentario O sea, en este caso le mandamos Run Y agarramos a este Y seguimos así O sea, me voy a ir comentario por comentario chicos Así que, ¿qué esperan para participar? Todos ahorita mismo participen Únanse a mi grupo Suscríbanse Dejen su like ahorita mismo Y pues también los invito chicos A seguirme en Facebook Porque voy a estar subiendo ya todos los videos Que se suban aquí en YouTube A Facebook Así que síganme en mi página de Facebook La tienen en la descripción Igual que también Síganme en Instagram Y en todas mis redes sociales Que las tienen en la descripción Si ustedes me están siguiendo por allá También estaré mandando Robux Por las diferentes redes sociales De el canal Así que por nada chicos Síganme todos De igual manera chicos Mencionarles que en la descripción Les voy a estar dejando un link chicos En el cual te enseña A cómo crear tu propio juego de Roblox Y ganar Robux Vayan chicos Al tutorial que lo van a tener en la descripción Y si se van hasta abajo Y agregan su comentario De que vienen de parte de este video También van a ganar Robux Así que pues nada chicos Los invito A ir al artículo De igual manera chicos Está súper épico Y con este tutorial Pues muchos me preguntan De que si como yo tengo tantos Robux Pues chicos Tengo varios juegos Aquí en Roblox Que pues mucha gente juega Y están ganando Robux Y están ganando Robux La verdad Esos juegos que tú puedes crear Gracias a este tutorial Pues ahí los dejas Y solo van a entrar gente Van a estar jugando Y vas a estar generando Robux Así que pues nada Vayan y lea el tutorial Que van a tener en la descripción Por si alguno Quiere ganar bastante Robux Ya saben chicos Ustedes Todas las personas Que están aquí en Roblox Hay varias maneras De mandar Robux Yo les enseñare Las más fáciles En este video Si ustedes quieren tener Como las más complejas Las más complicadas Se las voy a traer en otro video Obviamente como les digo Estas son las más rápidas Y las más sencillas Y las que más se utilizan Y las que ustedes pueden utilizar rápidamente Pues nada chicos Todos ustedes Solamente necesitan O sea Necesitan tener dos cuentas Una en la que va a recibir el dinero Que es la de tu amigo O la tuya Y otra La que va a mandar el dinero La que va a mandar el dinero O Robux Como ustedes lo quieran llamar Pues simplemente Tienen que Tener su cuenta así normal Con los Robux Y todo eso La que va a recibir Pues tiene que tener su cuenta Se van aquí a creaciones Y todos en creaciones Tenemos un juego de Foul Que viene de Roblox Es un juego Que pues todos tenemos Y con este juego Pues podemos hacer bastantes cosas Entre una de ellas Recibir dinero Si así como lo escuchan chicos Por ejemplo Yo pueden ver Que aquí yo tengo Diferentes Game Passes Si ustedes le dan aquí en tienda Aparecen diferentes Game Passes En el mío En el de ustedes Nunca no les va a aparecer Ni uno O si hayan creado uno Les va a aparecer ahí Por ejemplo Yo aquí tengo uno de 10 De 10 de 10 Y este tengo de 100 Obviamente ustedes pueden hacer De la cantidad Que les desean regalar Este es el primer método Simplemente le das A ustedes les va a aparecer aquí Añadir pase Obviamente si es Si es su juego En este caso chicos Vamos a ponerle VIP 2 En la descripción VIP 2 Y pues seleccionamos una imagen La que ustedes desean chicos Simplemente la suben Y como pueden ver Ahí va a cargar la imagen Correctamente La verifican Y es todo lo que tienen que hacer chicos O sea Suben la imagen Aquí simplemente Por ejemplo Tengo yo pases Como por ejemplo Este que vale 10 Que se han vendido 250 veces O sea 200 personas 250 personas Que son suscriptores Así como tú Y otras personas Se meten a mi perfil Y de repente Entran a mi juego Y compran esto Para apoyarme La verdad es una tremenda locura Gente Y pues obviamente Ustedes simplemente Ya que tengan el Game Pass Tienen que seleccionar aquí En configurar Y ponerle un precio Si ustedes lo ponen gratis Pues de nada va a servir Entonces ponganle un precio Chicos Aquí pueden ser No sé 100 Por ejemplo Recuerden de que Roblox Se queda con el 30% Y solamente las ganancias Que van a quedar para ti Son el 70% Aquí mismo lo dice Entonces si tú pones 100 Te van a llegar solamente 70 Robux Así que ustedes simplemente Lo ponen Y ya Por ejemplo Se van a su A su perfil De Roblox Obviamente Y entran otra vez A su Creaciones A su creación Y al juego Que les digo Les aparece Default A todo el mundo Y si vamos aquí a tienda Ya va a estar El regalito Que acabamos de agregar Y pues A nosotros nos aparece Que nosotros lo tenemos Obviamente Porque somos creadores Del juego Pero a los demás Les va a aparecer De que lo pueden comprar Este link O sea Copian ustedes El link De este juego Y se lo comparten Al amigo Que tiene los Robux Y así Ustedes pueden recibir Los Robux De tu amigo En este caso Chicos Pues puedes recibir De cualquier persona La verdad Es una tremenda locura Porque pues Se lo puedes mandar A tus primos A tus amigos Y le puedes cambiar El precio Cuando tú quieras Y por ejemplo Si tu amigo Tiene 10 Robux Pues ya te lo manda Y pues solamente Recibe 7 Entonces Es una manera También de ganar Robux Otra manera Chicos Bien popular Es la de Mandar Robux A través de los grupos De Robux Entonces pues nada Creas un grupo De Robux Aquí le das Crea el grupo Pones una tienda En este caso Chicos Si ustedes Cuando pongan Una tienda En su grupo De Robux Cuando compren Uno de los Items De aquí Se va a ir Al grupo Los fondos O sea Si compran Algo de 10 Obviamente 7 Robux Son para ti Como ya saben Se van al grupo Y de ese grupo Ya lo puedes distribuir A tu A la persona Que quieras Tiene que estar Obviamente Dentro del grupo Que es una de las maneras Que nosotros utilizamos Lo chilo chicos Es de que Pues por ejemplo Aquí yo pueden ver De que Obviamente yo estoy Dentro de mi grupo Me busco aquí Tengo ahorita 42.100 Robux Y pues A ver Vamos a buscarnos Aquí Facilito Aquí estoy Y pues pueden ver De que Si me mando un Robux Yo tenía esto Actualizo Y llegan inmediatamente Como pueden ver Ahí me llegó el Robux Inmediato Entonces Es solo padre De los grupos Que pues llegan Los Robux al grupo Y puedes distribuirlo A toda la persona Que sea Chicos Yo los quiero mucho Espero que se suscriban Todos los que están Me han visto este video Si quieren más tutoriales Obviamente es un tutorial Muy rápido Para que ustedes puedan Transferir Robux rápido Todo esto Como les digo Para que cualquier persona Lo pueda hacer Bien fácil Bien sencillo Ya saben que los quiero mucho Adiós